¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Minecraft Pistera. En esta ocasión les vengo a traer un increíble pack de texturas, así es, un increíble pack de texturas. Pero no les traigo ni 10, ni 20, no, no, no señores, les traigo un pack de 100 texturas. Así es, 100 texturas chidas, no son mías el pack, el pack es de un YouTube llamado AndroFast, voy a dejarlo en la descripción del video para que pasen por ahí, cheques su contenido. Eh, pues bueno, sin nada más por el momento, comencemos con la ejecución. Vale, para esto necesitamos un explorador de archivos, yo recomiendo por mucho, es ver, explorar aquí algo que me sirve más para descubrir mi mapa, eh, entre otras cosas, no sé. Eh, pues bueno, nos vamos a la carpeta donde se descargó, en mi caso sería Douland, vamos ahí y vemos aquí, pack de 100 mods, vi, no sé qué. Vemos aquí, eh, estos, estos puntitos, ponen, apretamos, ah, coño. Eh, vale, la apretamos y podemos extraer a, y elegimos gota actual y ya. Se empezó a descomprimir y va a dejar esta carpeta con los mods, eh, complemento, mod, mod con textura. Eh, aclaro que no todos los modos son con textura, eh. Eh, no está, les aclaro igual que no, no, no es mi, no es mi pack, es otro YouTube llamado AndroFast. Y, pues bueno, eh, sin nada más, eso por mi parte. Espero que les haya gustado esto muchísimo, si es así, pues denle un like, suscríbanse y comenten si quieren más videos así. Eh, espero de subir más contenido diario a mi canal. Pues bueno, sin nada más, adiós.